La honda preocupación por la situación económica, creemos que Massa nos está haciendo cargo de los cambios necesarios y ya hemos advertido y reiteramos que se está construyendo una bomba económica hacia el futuro. Ratificamos nuestro compromiso por la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio, para garantizar las transformaciones que el país necesita. Y hemos establecido un mecanismo dentro del PRO para coordinar entre los precandidatos para que se eviten tensiones innecesarias. Los candidatos hoy a presidente son Patricia Urrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. La reunión fue muy buena, mostrando la fortaleza y principalmente el análisis durante una hora y media tuvo que ver con la situación económica. Nosotros tenemos un desafío que es construir la unidad con consenso y trabajo en el PRO y Juntos por el Cambio y eso es lo que vamos a seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.